Por la vigésima fecha del campeonato de primera división, San Lorenzo de Almagro se enfrenta ante el crucero del norte y así lo vas a vivir por San Lorenzo TV. San Lorenzo de Almagro San Lorenzo de Almagro San Lorenzo de Almagro San Lorenzo de Almagro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!